... ... De Madre de Plaza de Mayo, sectores de izquierda que están siendo reprimidos de manera muy violenta. Ahora la policía montada arremete contra la gente sobre la calle Reconquista, ingresando a la zona bancaria. Pablo, ahí, Pablo. Está ahí. Se lo lleva al manifestante La policía vuelve Vuelve a la Plaza de Mayo Después de haber dispersado esta La calle Reconquista Que da ingreso a la City Financiera Muestras de indignación Popular, empleados Estos no son los manifestantes Que estaban en la Plaza de Mayo Esta gente que desde sus oficinas Desde sus balcones Está insultando a la policía ¡Soyos nunca, carajo! ¡Lo arreglamos hoy! ¡No lo arreglamos jamás! ¡Es la represión que está sufriendo el pueblo! ¡A esto llama democracia! ¡Estos políticos ineptos! Hace 25 años que las madres luchan Para que esto no ocurriera Bueno, esto ya es un descontrol Es una locura Le están tirando balas de goma A los manifestantes ¡Pablo! ¡Pablo! El clima era descontrolado Y la represión cada vez más violenta Al mediodía, sorpresivamente Llegó a la Plaza de Mayo La Jueza Federal María Servini de Curía No voy a hablar Díganme Va a parar la represión acá ¿Ha dado las instrucciones Para que se pare esta represión? Exactamente ¡Viva el chino! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias!